Mi nombre es Paulo Benato, vivo aquí en Agaete desde hace siete años, soy italiano y soy un deportista. Soy un deportista y soy también un empresario. Me gusta mucho hablar de este proyecto porque me falta este camino por toda la actividad que tengo. Me falta como deportista porque toda la vez que yo voy a correr por la carretera del valle, voy a poner en peligro mi vida. ¿Por qué? Porque el coche pasa muy, muy cerca. Nosotros deportistas estamos muy atentos, pero puede ser que el coche no está atento. De vez en cuando veo también una madre con un carrito, con un niño, eso no puede ser en una carretera como esta. ¿Por qué no puede ser? Porque esta carretera es fundamental por una zona maravillosa de la nuestra isla, que es el valle de Agaete. Es la zona, el valle más precioso que tiene la isla de Gran Canaria. Como empresario, yo tengo algunas viviendas vacacionales. La gente que viene a Agaete quiere caminar, quiere moverse, quiere estar en la naturaleza. Este sendero pasa justo en el corazón de la naturaleza para conectar el mar con la montaña. Porque desde ahí tú puedes subir por el Tamadaba, tú puedes ir al Ornillo, a Fragaesto. Es un lugar fantástico. Tú vas desde San Pedro, todo el mundo sabe que sube por ir al Tamadaba. Pero, si a alguien le gusta partir desde el mar y llegar a 1500 metros casi, que es el punto más alto de la isla, tiene que pasar por una carretera donde pone en peligro su vida. Por eso que es importante, por eso que todos nosotros, la ciudadanía, yo pertenezco a este pueblo y quiero quedarme en este pueblo por toda la vida. Tenemos que hacer que este proyecto se pueda realizar. Por esto, doy la gracia a toda la gente que se está empeñando por hacer este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.